¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las noticias que hemos conocido por parte del propio Ayuntamiento de Almería, donde ya el Ayuntamiento ha licitado, en este caso, los servicios de salvamento y socorrismo para que comiencen ya? Sí, efectivamente. La verdad que este año 2018, por primera vez, van a empezar los socorristas a partir del día 4 de mayo, que es viernes. Tendremos socorristas en todas las playas del litoral almeriense. Tenemos aproximadamente 30 kilómetros de playa. Y este año no solo es que lo vamos a tener a partir del 4 de mayo, sino también que hemos duplicado el número de socorristas con respecto al año pasado. El año pasado teníamos 13.400 horas de socorristas en todo el verano. Este año nos vamos a 27.034 horas. Entendemos que es una cifra considerable. Pasamos del número de socorristas que teníamos el año pasado, que rondaba los 21 socorristas, pasamos a 31 socorristas. Más 8 personas que van a estar, son patrones de barcos, embarcaciones, que van a estar también, 4 embarcaciones, también es una novedad. Tendremos 4 embarcaciones en todo el litoral almeriense. Y a ello también le sumamos un coordinador de todo este servicio. Por lo tanto, nos vamos a 40 personas, 40 puestos de trabajo que vamos a crear desde el Ayuntamiento de Almería y del Área de Servicios Municipales y Playa. Y lo dicho, espero y deseo que desde el 4 de mayo y hasta el 31 de octubre, también hemos retrasado la finalización de los servicios, estén prestando un servicio adecuado. La novedad sería que terminara y que no tengamos que dar una mala noticia o que no haya pasado nada. Por lo tanto, significará que hemos tenido un verano estupendo, que el servicio se ha desarrollado con total normalidad y que los ciudadanos hemos sido prudentes a la hora de seguir las indicaciones que los propios socorristas nos vayan dando cada uno. Decir y yo creo que destacar el aumento considerable del número de socorristas que tenemos respecto al año 2017, que hemos creado torres móviles, aparte de los socorristas que van a estar en las casetas, en las distintas casetas de socorristas que hay instaladas en las playas de Almería, vamos a poner también torres móviles más cerca de la orilla, más cerca de los bañistas, para que el tiempo de reacción de los socorristas sea menor y por lo tanto podamos ganar ahí unos segundos, incluso algunos minutos, que pueden ser de vital importancia en el momento de alguna urgencia. Y también como novedad este año vamos a crear los socorristas en las zonas accesibles que hemos exigido que tengan el título de lenguaje de signos, porque las zonas de baño para personas con movilidad reducida, pues no solo hay muchos tipos de invidencias y de discapacidades y por lo tanto también este año vamos a tener socorristas especializados en lenguaje de signos, que es otra novedad importante y por lo tanto queremos tener un amplio, queremos dar servicio al mayor número de almerienses posible y de visitantes. Somos una ciudad turística, estamos trabajando muy fuerte por el turismo y por lo tanto no solo queremos dar un buen servicio a los ciudadanos almerienses, sino también a los cientos de miles de turistas que nos visitan cada año. Y muy importante también, aparte de las novedades que está contando el propio concejal, sino también un día muy señalado, porque claro, si comienzan el 4 de mayo, están hasta el 31 de octubre, pasa una fecha para Almería que es fundamental, que es el 23 de junio por la noche, que es la noche de San Juan, donde los socorristas por vez primera también van a estar por la noche. Sí, efectivamente. Nunca en toda la historia de la ciudad nunca había pasado esto y por primera vez, como dice, el 23 de junio tendremos socorristas en las playas de Almería hasta las 2 de la mañana y por lo tanto todos aquellos almerienses que nos desplazamos hasta nuestras playas, la de San Miguel, la del Palmeral, la de Nueva Almería, en definitiva cualquier playa del término municipal, que nos damos ese primer baño de la temporada a las 12 de la noche, la noche más corta del año, efectivamente. Pues bueno, vamos a tener socorristas ese día como novedad, hasta las 2 de la mañana entendemos que es una hora prudente, pues para que si hay, aparte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los servicios sanitarios que estarán allí, lógicamente, pues si hay algún problema esa noche o alguna urgencia, pues que pueda haber más personal sanitario en disposición de poder ayudar. Pero además, Juanjo, queríamos que ya que estás con nosotros, que nos pueda hablar también, no solo el tema de los socorristas, que es una muy buena noticia para la ciudad de Almería, que desde el próximo 4 de mayo hasta el 31 de octubre esté en funcionamiento, y que se haya duplicado incluso el número de horas que trabajan, que van a estar los socorristas, sino también las actividades que hace el propio Ayuntamiento de Almería en la propia playa, para darle, bueno, pues como se suele decir, el limpiado de cara que ya se mantiene durante, en este caso se puede decir, durante los 365 días del año, que es el tema de la limpieza de la playa. Sí, bueno, efectivamente. También hemos puesto muchísimas novedades, muchísimas novedades, perdón, este año en las playas de nuestra ciudad. Una de ellas es que durante un mes más se van a limpiar las playas, que el plan de playa va a dar comienzo el día 1 de mayo y que va a finalizar el 31 de octubre, que durante todos los fines de semana de mayo y la primera quincena de junio habrá socorristas, del 15 de junio al 15 de septiembre serán los socorristas todos los días, durante esos tres meses, y que del 15 de septiembre al 31 de octubre habrá también socorristas los viernes, sábado y domingo, que entendemos que son los días de más afluencia, cuando los niños no tienen colegio, y entendemos que son los días de más afluencia, como digo. Pero son otras muchas novedades y que estamos trabajando desde el área de servicios municipales. Vamos a poner todas las pasarelas del término municipal nuevas, habrá pasarelas de madera, 2.500 metros de pasarelas de madera, y vamos a probar también las pasarelas de hormigón, con 200 metros que pondremos en distintas zonas de la ciudad, en distintas zonas, en distintas playas de la ciudad, y también pondremos pasarelas de caucho. Vamos a ver el comportamiento que tienen con las mareas y con las corrientes y con las tempestades, los temporales, perdón, que tenemos en nuestro término municipal, y veremos cuál será la mejor solución en un futuro. Decir que el día de San Juan vamos a retirar todas las pasarelas, las de caucho y las de madera, pues para evitar posibles actos vandálicos que se pudieran producir, y a ello le sumamos también que vamos a tener nuevos sanitarios, en nuestro término municipal. Vamos a tener 41 nuevos aseos públicos, individuales, 17 aseos adaptados, y también tendremos estos aseos, estos 41 más los 13 adaptados, serán en 13 módulos que vamos a tener repartidos por todo el litoral, por toda la franja litoral de Almería. Vamos a hacer también una aplicación móvil para que los ciudadanos podamos, desde la propia aplicación, poder denunciar si una ducha está rota, si hay suciedad, o cualquier tipo de sugerencia que nos pueda ocurrir, que nos pueda surgir. Vamos a tener un teléfono con servicio a las 24 horas del día, durante todo el plan de playa. Por primera vez este año estamos estudiando, junto con el Ministerio de Turismo, la posibilidad de montar una playa canina, es otra de las novedades que hemos incluido este año en el plan de playa, la playa del Bobar, la desembocadura del río, estamos trabajando para intentar poner en esa playa del Bobar, en una playa canina, Bobarcam, es el nombre que hemos pensado. Por primera vez también vamos a auditar una playa accesible, con la norma UNE 17.001, no hay ninguna playa en toda la provincia de Almería que tenga esta calificación, esta normativa, que esté auditada con esta normativa, vamos a tener nuevas zonas de sombra, tenemos una zona de baño para personas con movilidad reducida, estamos estudiando la posibilidad de poner otra zona más, la zona que tenemos ahora mismo está en el Palmeral, y estamos estudiando la posibilidad de ponerlo en la playa de San Miguel o en Costa Cabana, todavía no lo tenemos bien decidido, porque están los técnicos haciendo un estudio de cuál sería la mejor zona. En definitiva, son muchísimas novedades las que hemos puesto y las que estamos poniendo en marcha, y queremos marcar que este año 2018 sea un año magnífico respecto a playas y marcar la salida, el punto de partida de lo que deben ser las playas del término municipal de Almería y lo que entendemos que el ayuntamiento debe hacer por cuidar una de las riquezas más importantes que tenemos, puesto que el número de turistas en nuestro país se ha disparado en los últimos años debido a los diferentes conflictos bélicos que están ocurriendo en el resto del mundo y en el resto de nuestro continente, y por lo tanto, el número de turistas que viene hasta España, que viene a Andalucía y que viene a Almería más concretamente, tenemos que cuidarlo, puesto que el Producto Interior Bruto y la riqueza que dejan esas personas, esos turistas en nuestra ciudad, pues tenemos que aprovecharnos de ello. Se aprovechará el comercio, la hostelería, la hostelería, y en definitiva, el sector servicio en general. Dejamos el tema de las playas, tiempo tendremos de hablar también de playas, de más actividades, de todo lo que se vaya a poner adelante, lógicamente. Sí, efectivamente, conforme se vaya acercando la fecha, hablaremos de... La temporada estival. Efectivamente, tendremos tiempo de hablar sobre las playas de Almería. Por lo pronto, estas dos noticias importantes, el tema de los socorristas que empiezan a partir del próximo 4 de mayo y fundamentalmente, esa magnífica noticia también, hasta las 2 y media de la mañana, que estarán los socorristas en la noche de San Juan, importante también el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Almería en cuanto a playas. Dos temas importantes que no me gustaría dejar de pasar. Juanjo, uno primero, el tema, unas críticas que hemos escuchado del Partido Socialista con el tema del parque de la familia, el de la falta de vigilancia, de que si se había quitado al vigilante, si no se había quitado, si... Juanjo, haznos luz en este asunto. Bueno, es verdad que el Partido Socialista aquí ha pecado de falta de criterio, falta de trabajo, diría yo. Es cierto que hace dos años, cuando sacamos el contrato de vigilancia del parque de la familia, se adjudicó por un importe de 193.000 euros. Y ellos este año, al ver que se ha adjudicado por un importe de 104.000, pues han dicho que se ha reducido el número de horas de los vigilantes, que se ha reducido la seguridad de nuestros niños, y han querido crear una falsa alarma y crear alarmismo entre las familias y entre... Al fin y al cabo, lo que más queremos en nuestras casas son a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, y han querido crear una falsa alarma. Decir que la ley nos prohibía volver a sacar conjuntamente los auxiliares de servicio y la vigilancia, por eso el año pasado, perdonas, por eso hace dos años se adjudicó por 193.000 euros, porque iba sumado los auxiliares de servicio y la vigilancia. Este año se ha adjudicado un contrato para vigilancia que funcionarán por la noche de 11 de la noche a 6 de la mañana, estoy hablando de memoria, de 11 de la noche a 6 de la mañana habrá vigilancia en el Parque de las Familias por un importe de 104.000 euros, que es lo que el Partido Socialista ha denunciado, que faltaba dinero, pero es que también por la mañana y por la tarde hay un contrato ya adjudicado por importe de 104.694 euros para auxiliares de servicio. Por lo tanto, no es que se disminuya, sino que sube un poco de 193.000 a 208.000, ha subido el IPC en estos dos últimos años y por lo tanto es la cuantía que sube. La vigilancia va a ser exactamente la misma, vamos a seguir funcionando de la misma manera que estábamos funcionando, auxiliares de servicio desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche y de 11 de la noche a 6 de la mañana vigilantes en el Parque de las Familias. Por lo tanto, que no creen falsas noticias, que no hagan falsas noticias, que no creen alarma en la sociedad cuando no tienen razón y que se estudien un poco más en profundidad los expedientes que al fin y al cabo es lo único que tienen que hacer. Eso en cuanto al tema del Parque de las Familias, pero también me gustaría que nos contaras también las inversiones financieramente sostenibles que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Almería desde tu propia área. Sí, efectivamente. La verdad que yo espero que la semana que viene o el 26 o el 27 seamos capaces de aprobar la liquidación del presupuesto y que ya entre en vigor de manera definitiva el presupuesto del Ayuntamiento de Almería. Han presentado dos alegaciones, tenemos que responderlas, que resolverlas y que entre cuanto antes el presupuesto en vigor para que no se paralice la ciudad. Decir que respecto a las inversiones financieramente sostenibles, el área de servicios municipales tiene un montante económico que supera los dos millones y medio de euros de distintas obras que algunas ya se están acometiendo en la ciudad pero la mayoría de ellas empezarán una vez que los presupuestos queden aprobados, los remanentes estén incorporados y que podamos, yo espero que la primera quincena de marzo empiece. Tocamos absolutamente casi todos los barrios de la ciudad, no todos, pero sí casi todos los barrios de la ciudad. En La Cañada estamos ya trabajando en Alcalde, de hecho, la semana pasada fue a visitarla, estamos trabajando en la zona de Parque Mar, en el arreglo del abastecimiento a todas aquellas viviendas que hay allí, son seis calles las afectadas, son casi 200 vecinos, 200 viviendas, 200 familias las que están afectadas y un importe de 160.000 euros. En la zona de Profesor Morales, en la zona de Villablanca, también vamos a hacer una inversión importante, 500.000 euros, 496.000 euros para ser más exactos, 496.000 euros que vamos a hacer en esa zona, en la zona de Profesor Morales, pues también para arreglar el saneamiento y el abastecimiento de todos aquellos vecinos que sinceramente llevan sufriéndolo ya un año y medio aproximadamente y es de recibo y es de justicia que podamos arreglar el abastecimiento y el saneamiento de esa zona. En total son 15 calles las afectadas y un plazo de ejecución de unos cuatro meses y medio, cinco meses aproximadamente. Luego, el depósito de San Cristóbal también estaba sufriendo algunos desperfectos de todo el año que tenía, al igual que el digestor de la depuradora del Bobar que tuvimos que arreglarlo y que posiblemente a lo largo de este año tengamos que hacer frente al arreglo y a la construcción de un nuevo digestor puesto que el que quedaba también se ha estropeado, tienen ya 26 años y la vida útil de la obra de estos digestores pues era 20, 22 años, pues han durado uno 25 y otro 26, también tenemos que arreglarlo, pero el depósito de San Cristóbal también vamos a acometer la obra y empezaremos en marzo con una inversión de algo más de 250.000 euros y tres meses como plazo de ejecución. Y yo entiendo que a lo mejor lo más vistoso, pues todas estas obras se quedan enterradas o el depósito no se ve porque no es una cosa que se pueda visitar, lo más vistoso va a ser la revitalización paisajística que vamos a llevar a cabo en distintos parques de la ciudad, que vamos a acometer en distintos parques de la ciudad con un importe de 1.680.000 vamos a arreglar las zonas verdes, vamos a arreglar los parques, las áreas infantiles que hay en esos parques, vamos a poner más arbolados, más arbustos, uno va a ser el parque de los niños que está en el diezmo, el parque de San Isidro que está en la zona de Blas Infante, calle Santiago, también lo vamos a acometer y también lo vamos a arreglar conjuntamente con la jardinera que hay en el polígono en la cooperativa de San Cristóbal, que se llama la cooperativa de los taxistas que es conocido como la cooperativa de los taxistas, el parque de Villablanca que está a la altura del centro comercial mediterráneo donde está el Hotel Elba también lo vamos a arreglar, Bernardino Delgado en Torre Cárdenas y también en el Zapillo el parque que está junto frente al Palmeral, el Plaza de las Madres de Mayo que también vamos a acometer. Por lo tanto, entendemos que a lo largo del mes de marzo el área de servicios municipales como digo, va a generar toda esta serie de obras, estamos hablando de nueve obras distintas con una inversión de dos millones y medio y al fin y al cabo es una mejora para todo y cada uno de los ciudadanos de Almería repartido en distintos barrios de la ciudad como le he podido comentar. Y ya la última, Juanjo, y tan solo un minuto porque estamos ya casi fuera de tiempo, importante también el trabajo que está llevando a cabo en este caso con los contenedores soterrados que están funcionando muy bien y que queréis conseguir continuando por toda la ciudad de Almería. Sí, así es. La verdad que pusimos uno de prueba en la calle en la Rambla Federico García Lorca esquina con calle de los Picos. El resultado ha sido estupendo. Hicimos una encuesta de satisfacción con los usuarios y los resultados fueron magníficos y por lo tanto hemos decidido seguir con esta política de soterrar contenedores, soterrar la basura al fin y al cabo que es lo más feo que tienen todas y cada una de las ciudades. Ahora también a lo largo del mes de marzo empezará la obra en el paseo de Almería. Vamos a tener cinco contenedores soterrados a lo largo de todo el paseo. En la Plaza Marín también se va a poner un contenedor soterrado y estamos trabajando en el proyecto para en el zapillo con fondo de DUSI poder también continuar poder también soterrar contenedores y seguir con esta política como digo de soterrar la contenedora y soterrar la basura. Vamos a terminar este año 2018 con siete puntos con siete islas de contenedores soterrados pero nos vamos al zapillo nos vamos a Artes de Arco a hablar Infante a calle Santiago y espero que a lo largo de 2019 dupliquemos ese número de islas que le he dicho y podamos llegar a los 15-18 islas de contenedores soterrados que será un bien para toda la ciudad. Pues Juan José Alonso en este caso concejal de Servicios Municipales y Playas muchísimas gracias por tu presencia una vez más en la entrevista sabes que tienes abiertas las puertas de Interalmería en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí perfecto para seguir tratando y dando tantas buenas noticias para toda la ciudad de Almería muchísimas gracias a vuestra entera disposición muchas gracias Juan un saludo pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión el espacio en la entrevista a todos nomás que los queda desearles que pase una feliz noche